Ya también habíamos anunciado la posibilidad de que integrantes de Rotary Club de Capilla del Monte estén aquí y han cumplido. Bueno, el presidente Juan Carlos Pérez, también el doctor Jorge Najle. Gracias por estar ambos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro medio. Bueno, buenos días, Sergio. Muchas gracias por recibirnos y abrirnos la puerta de este prestigioso canal para poder difundir las obras que desde nuestra institución hacemos en beneficio de la comunidad. Así es. Muchas gracias a ustedes. En un año muy particular. Juan Carlos, ¿70 años está cumpliendo Rotary? Sí, 70 años, lo cual no es poco. La institución más antigua de la localidad de Capilla del Monte y 70 años de servicio y de amistad, que son dos de los ejes estructurantes de lo que es la organización de Rotary que tiene en Capilla del Monte solo uno de sus clubes, pero que está desde Capilla del Monte para el resto del mundo también. Sí. Qué bueno, bueno. Seguramente se va a festejar de alguna manera muy particular, doctor. No sé si usted o Juan Carlos... Sí, la idea es el festejo hacerlo en obras a la comunidad. Es decir, ya estamos trabajando en algunos proyectos y en algunos programas concretos, como por ejemplo, estamos por hacer la donación de frazadas, ahora que viene justamente... El frío. El frío. Estamos haciendo una recolección de ropa de abrigo para también donar a quienes más lo necesitan. Sabemos que hay mucha gente que lamentablemente está en una situación económica complicada. Y bueno, tratamos de ayudar desde nuestro punto. Y hay un montón de otros proyectos más que ya se referirá a Juan Carlos que tienen que ver con la ecología y con el medio ambiente, con árboles. Así que bueno, va a ser la mejor manera de festejar. Más allá que haremos evidentemente un acto protocolar en una fecha todavía a establecer, pero el mayor festejo van a ser las obras que vamos a realizar y que estamos realizando en beneficio de la comunidad de Capilla del Monte. Recuerdo cuando asumió Juan Carlos, bueno, tuvo la gentileza de invitarnos. Estuvimos ahí compartiendo aparte un lindo momento. Fue no sé en qué mes del año pasado, ¿no? Exactamente en el mes de julio. Cada periodo rotario es aproximadamente de un año de julio a julio. En este caso, el 30 de junio próximo será el cambio de autoridades. Y bueno, seguirá la ronda de Rotary dando vuelta, justamente la ronda de Rotary dando vuelta por otros tantos tiempos como viene haciéndolo desde hace 70 años. ¿Ya nos puede anunciar quién va a ser el próximo presidente? Sí, sí. Va a ser el señor Roberto Arcuri. Ah, bien. Arcuri también integrante y trabajando con el Rotary hace tantos años. Hace muchos años. Actual tesorero de nuestro club. Claro. Y bueno, ¿cómo está funcionando, Juan Carlos? Más allá de que me vas a anunciar un poquito las obras y algunos anuncios, ¿cómo están? Mira, algunas cosas que por ahí son significativas para este tiempo y para este año. Primero fue la incorporación reciente de nueve nuevos socios. Que es un número. Nueve menor, sí. Es un número. Lo cual significa esto, nuevas manos que van a poder llevar adelante también nuevas obras. A lo largo de este año, ¿sí? Se han realizado una serie de actividades vinculadas a mi gestión. Pero yo no he venido acá para hablar de mi gestión, sino que lo que uno debe plantearse en esto es que a mí me ha tocado circunstancialmente representar a una institución que ha ido desarrollando durante estos 70 años obras ininterrumpidas en la comunidad. Si estamos festejando los 70 años de Rotary, estamos festejando eso. A mí me toca, simplemente, en el día de hoy, poder participar de eso. Pero me parece, y es interesante rescatar la historia, la historia de una institución. Me encantaría que me cuentes. Y en ese sentido, creo que empezar a hacer un poquito de memoria respecto a lo que ha ido haciendo Rotary en estos 70 años sería lo justo, independientemente de que yo podría hablar puntualmente de lo que he hecho yo, que no ha sido tampoco obra mía, sino me ha tocado a mí en este tiempo acompañar. Está muy claro. Creo que el doctor Nas le... Ah, que tiene incluso más experiencia. Exactamente. Pero creo que tiene más que edad. Exactamente. Algunos años. Algunos años en Rotary. No ha estado en el momento fundacional, pero... Pero por ahí cerquita. Pero casi. Pero aparte, el doctor ha sido varias veces presidente, incluso varias veces gobernador de distrito, ¿verdad? Sí, bueno, en una oportunidad. La gobernación no se repite, ¿no? Además de otros cargos de responsabilidad que me ha tocado asumir en esta magnífica institución que es Rotary, ¿no? Respecto a estos socios nuevos, quiero apuntar que hemos incorporado Rotarios, porque nos interesa incorporar Rotarios más que socios. ¿Qué significa? Gente que realmente tenga la sensibilidad del servicio. Y dedicación. Y dedicación. Y bueno, hemos logrado en estas nueve personas, que son cuatro damas y cinco varones, incorporar gente realmente motivada, interesada por el hacer comunitario y gente joven. Que eso es fundamental, porque generalmente en los clubes Rotarios la edad, el promedio de edad es bastante alto. Y esto de haber incorporado en este momento nueve personas, casi todas muy jóvenes... Está muy bien eso. Nos trae un impulso nuevo, nos traen ganas nuevas, como decía Juan Carlos, más manos solidarias para hacer más y mejores obras de servicio. Entonces, bueno, hemos ampliado el espectro y a su vez esa gente trae nuevas relaciones externas al club, que también de alguna manera pueden ser de una ayuda para las obras de nuestra institución. Claro, bueno, usted sabe, doctor, Juan Carlos, había una oportunidad hace mucho, se decía de que Rotary era muy cerrado, muy elitista, ¿no? No, no, no el Rotary Capital Monte, el Rotary Club, digo. Pero ha ido cambiando todo eso, ¿no? Totalmente. Nada más alejado de la realidad que eso. Rotary es totalmente lo contrario, es una institución abierta a la comunidad y que lo único que nos impulsa es ayudar a la comunidad. Lo que pasa es que nuestra institución históricamente tuvo el mal criterio de no difundir las obras, que tu mano derecha no se entere lo que dio tu mano izquierda. Y evidentemente no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, a partir del año del centenario, la institución a nivel internacional cambió la actitud y dijo, no, difundamos las obras para que sepan realmente quiénes somos y qué hacemos. Y es lo que de alguna manera estamos haciendo, en este caso, gracias a la colaboración de este canal y a la suya, Sergio, que nos permite difundir las obras. Sí, pero sí, dígame. No, pero me gustaría que contaras, porque tú también has tomado el trabajo de armar un libro o una suerte de guía de lo que han sido estos 70 años. Estoy escribiendo un libro de la historia de Rotary Club Capilla del Monte. Es importante que no... Que ya está listo para su impresión, con fotos y demás de las obras. Sería imposible, en breves minutos, contar la historia de 70 años del club, pero en algunas obras puntuales, diremos que la Escuela Especial de Capilla del Monte, que es una escuela de primer nivel a nivel provincial dentro de la especialidad, ha sido ideada, generada, gestada y realizada por Rotary. Esa es una obra de Rotary Club Capilla del Monte, la Escuela Especial. Es un dato que yo no lo tenía. Bien, ahí tenemos. Tenemos, bueno, el Paseo del Rosedal, que es un lugar donde ahora mismo la familia va a distenderse con niños, a jugar, hay juegos para los chicos. Es una obra del Rotary Club Capilla del Monte. Y aquello fue un jardín botánico de rosas. En su momento compramos 4.000 rosales en Rosauer, que es el Río Negro. Son los mejores rosales que se construyen en el país. ¿Recuerdan años aproximadamente, doctor? En 1982-1983. Y desde entonces, para acá, el Rosedal ha prestado un servicio de distracción, de esparcimiento para quien quiere disfrutarlo. Evidentemente, Rotary hace la obra y la entrega a la comunidad porque no puede hacerse cargo del mantenimiento de todas las obras. Lo tiene que mantener el municipio. Los bomberos, los bomberos han recibido equipos de ultimísima generación, que no muchos equipos de bomberos lo tienen, cuarteles de bomberos lo tienen en la zona, y han sido donaciones de Rotary, y muchas veces a raíz de contactos y relaciones que la institución tiene. Uno de esos equipos carísimos ha sido donado por un Rotary Club de Canadá, por ejemplo, en virtud y en función de relaciones y convenios que tenemos. La plaza de entrada a Capilla del Monte, la plazoleta Maestro Bucar, que otrora era un baldío, actualmente, y hace muchísimos años, es una hermosa plaza donde está la pantalla y la rueda. Esa pantalla donde dice Capilla del Monte fue confeccionada y realizada por nuestro club. El hospital ha sido motivo de permanente ayuda por parte de nosotros. Sí, soy testigo de eso, sí. Actualmente, el equipo de radiología que hay en el hospital, inclusive hay una placa que manifiesta que ha sido donado por el club. Y también por otras relaciones, hemos conseguido de Buenos Aires cantidad de elementos quirúrgicos, también muy costosos, en merced a un alma generosa, y hemos donado esos elementos en gran cantidad al hospital de Capilla del Monte, al hospital de la Cumbre, al hospital Domingo Funes, al hospital de Cruz del Eje, a Aurelio Crespo, a La Falda, tanta cantidad hemos recibido y de tal calidad que hemos provisto a muchos hospitales. El Pasaje Alén. Sí, hay dos pasajes de lugares donde la gente bajaba, porque es una manzana muy grande, entonces agarraba un atajo, un lugar oscuro donde la gente se caía, donde inclusive nos llevó a hacer este pasaje iluminado, parquizado, embellecido, un hecho puntual que ocurrió una vez en ese lugar oscuro. El Banco de Ortopedia, que hace años administra la rueda interna. El Banco de Elementos Ortopédicos, que también hace muchísimos años. Los programas de becas. Sí, sí, inclusive la donación de cantidad de elementos y de ropa por parte del Rotary Club de Marcos Juárez, la situación económica de Marcos Juárez, la realidad económica es un poco diferente a la de nuestra zona. Y ya van varias veces que han venido con camionetas llenas de, inclusive hasta estufas han traído, y mucha ropa que después la distribuimos nosotros a través de Cáritas o a través de una señora, la señora Marta Camargo, que ya conoce la necesidad de todo el pueblo. Entonces tenemos la seguridad y la garantía que esos elementos van a parar a manos de quien realmente lo necesita. La cantidad de estudiantes de intercambio que se han recibido y que hemos también mandado para que conozcan el mundo y sean embajadores. Sí, sí, embajadores de buena voluntad en todo el mundo. ¿En este momento hay intercambios? En este momento no. En este momento no es nuestro club, pero sí a nivel distrital. Bueno, hace muchísimos años mantenemos becas estudiantiles, ayudas, y hay varios profesionales de Capilla del Monte que se han recibido, han obtenido su título en merced de la ayuda de nuestro club, becas secundarias y becas universitarias, y también terciarias. De modo que, bueno, el banco de sangre que se hizo en el hospital de Capilla del Monte, bueno, obras y ayudas permanentes. Hemos trabajado mucho para el deporte en Capilla del Monte. Desde nuestro club nació el club de rugby de Capilla del Monte, que actualmente es un club que presta un servicio... El Uritorco, ¿no? El Uritorco Rugby Club, que un socio de nuestro club es el fundador, dos socios en realidad, uno ya fallecido. Después hemos ayudado mucho el tema de, cuando estaba Gustavo Cao con el... Sí, las actividades de vole, las actividades de hockey. Permanentemente Rotary está presente ayudando a la juventud a través del deporte. En algún momento, desde lo ambiental, entrelazamos desde la cumbre hasta el Cruz del Eje, lo que fue el proyecto del Agua Nos Une, que involucró a escuelas. Es cierto. En fin, nada, podríamos seguir. Sí, mucho. Podríamos seguir. Preguntarte puntualmente, Juan Carlos, lo de la rifa solidaria que se sabe hacer todos los años. Bueno, este año... ¿Este año? ¿Cómo viene? A ver, sí, se va a realizar en la próxima gestión. Este año, en mi gestión, hemos considerado, por la situación económica, por el proceso inflacionario y algunas cuestiones más, que no era prudente. Si bien ya los premios están, porque con el producto de la rifa el año pasado se han comprado todos, en este año hemos evaluado que no estaban dadas las circunstancias para que eso llegue a la comunidad de la mejor manera. Ya, bien. Pero lo importante es que está hecha la reserva y que seguramente en la gestión de Roberto, si están dadas las condiciones, esto lo encararemos. Dos cositas importantes. Una, dentro de Guayas del Ambiental, dentro de estos festejos de obras, están también el comienzo en este año de la plantación de árboles, que lo haremos conjuntamente también con otros clubes del distrito y de la zona de Punilla. Así que tenemos previsto, y esto fue conversado también ayer con la gente de Ambiente, la futura plantación de estos 70 árboles que van a justamente también acompañar los festejos. Y una cosa muy importante... ¿En espacio público de Capilla del Monte? Sí, la idea es que si es en espacio público, indudablemente tiene que estar convenido esto con la municipalidad, pero también puede darse que alguno de estos árboles puedan ser desde los espacios privados, llámese instituciones educativas, también forman parte de un espacio a considerar. Y dejé para el final algo que creo que no es menor. Dígame. Estos 70 años se festejan de una forma muy particular para Ruta del Club Capilla del Monte, que es con la sesión de parte de la Municipalidad de Capilla del Monte de un terreno. Ah, qué bueno. Así que... No sé que dejó para el final casi lo mejor. Algunos anuncios, a ver. No, no. Me parece que este tema, desde ya agradecer no solo a las autoridades municipales, sino también a las legislativas de Capilla del Monte, que en el marco de estos 70 años y ante un pedido que veníamos haciendo ya de hace tiempo, pudimos concretar esto, que es el puntapié inicial a lo que será en un futuro la propia sede del Rotarico. ¿Y en dónde está ubicado, Juan Carlos? Una cuadra y media de la plaza. La calle en la red. O sea, está muy bien ubicado. Ah, muy bien. En la calle es el 9 de julio. Moreno. Ah, Moreno. Moreno, esquina Rivadavia. O sea, está ahí una cuadra y media de la municipalidad y de la plaza. O sea que el proyecto entonces es construir ahí su sede en un futuro. Sí. Sea el Cubre, sea Nagle, o sea... Sí, sí, llevará su tiempo, porque Rotary no maneja dinero fondos. No, claro. Dineros propios, perdón. Los fondos que maneja son para las obras de servicio. Y Juan Carlos mencionó recién la rifa, el bono solidario. Y en dos palabras quiero aclarar que ese bono lo organiza nuestro club, con nuestro nombre, para las instituciones, en beneficio de las instituciones que se quieren sumar. Incluso lo de la Cumbre, muchas veces. Muchas veces instituciones de la Cumbre han participado. O sea, no lo hacemos en nuestro beneficio, en beneficio del club, sino que lo hacemos en beneficio de las instituciones que quieren sumarse a esta iniciativa. Porque, Juan Carlos, se no terminó el tiempo, digamos. La última. Bueno. Tenemos la fiesta del Santo Patrono. El próximo día... ¿Junio? 13, el martes. 13 de junio. Ya estamos. Exactamente, ya estamos. Rotary Club estará presente, como todos los años lo hace, pero este año con una campaña solidaria. Entonces, todas las personas que participen este año de ese evento organizado por la municipalidad, sepan que estará la carpa de Rotary presente. Ahí tendremos disponible algunos canastos. Va a haber Rotarios y Rotarias, recibiendo los abrigos que pedimos a esta gente del pueblo, siempre tan solidaria, que nos acerquen justamente porque se viene el frío y hay mucha gente en Capilla del Monte. Así es. Así que tendremos ahí nuestro puesto y estaríamos recibiendo en esta campaña de abrigo todo lo que... 13 de junio, patronales de Capilla del Monte. Gracias por su presencia aquí. Como siempre, gracias a ustedes, Sergio, por abrirnos las puertas y poder difundir, repito, aunque sea parte de la obra que nuestro club hace. Y quedan un montón de cosas para contar. Será en otra oportunidad. Porque sabemos que los tiempos de la televisión son tiranos. Pero muchísimas gracias por habernos permitido este espacio. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, continuamos de la siguiente manera. Todo lo que te mereces, disfrutalo en esta vida. En Villa Carlos Paz, todo lo bueno para vos. Somos una nueva generación, con nuevos enfoques. Vamos a respetar lo hecho y vamos a hacer lo que hace falta para resolver el problema de los cordobeses. Martín Yaryora, gobernador. Para adelante. Hacemos Unidos por Córdoba. La Cumbre Automotores. Venta de vehículos cero kilómetros y usados en perfecto estado. Permutas, consignación, financiación en 12 cuotas fijas y en pesos. La Cumbre Automotores. Te esperamos en Garafa, esquina 25 de Mayo, La Cumbre. Contacto 3548-439-560. Compre en la Cumbre. Cada 15 días, sorteamos dos órdenes de compra de 5.000 pesos cada uno. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Llená el cupón y ya estás participando. Hoy más que nunca, comprando en la Cumbre, ganamos todos. Centro Comercial La Cumbre. Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael. Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano. Algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más. Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada. Producción de lombri compuesto de materia orgánica y con lombrices rojas californianas. Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael. Avenida Sabatini sin número, complejo Ser Ruritorco. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas. Producción de lunes a la Cámara de Especies Nativas San Rafael. Producción de la Cámara de Especies Nativas San Rafael. Cuídate vos, cuídalos a ellos. San, desde 1987, salvando vigas.